Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver todas las aplicaciones pagas que les recomiendo. Estas aplicaciones, hay algunas que son bastante caras por mes, entonces lo que recomiendo es que pueden empezar con las aplicaciones gratis y empezar a generar plata y después, como ya les comenté en los otros videos, empezar a personar el template, tal vez comprar un template pago, aplicaciones pagas, mejores fotos, etcétera, etcétera. Así que no vamos a perder más tiempo, ahora vamos a ver directamente las aplicaciones. Hay aplicaciones que ya les comenté en los otros videos, pero quiero justamente mostrarles todas, perdón, para estar seguro que todo el mundo las vio bien, porque hay veces que siempre respondo a las mismas preguntas, entonces prefería hacerles un video directamente sobre las aplicaciones gratis y las pagas. Les dejo el Excel, como siempre, acá en la descripción, vayan a inscribirse al grupo y ahí directamente van a tener en los archivos todo lo que estoy dando, los Word, los Excel, todo lo que necesitan y que les comento en los videos. Así que acá estamos, la primera aplicación que ya deben conocer bastante bien, EasyTabs. En el Excel les dejé para qué sirve el precio, los días que tienen gratis, la función, en el Excel tienen todo. Acá vamos justo a repasar, acá como siempre tienen un video que les explica cómo funciona. Ya la deben conocer bastante bien, acá como siempre pueden ir a ver ejemplos de boutique con la aplicación que estamos viendo y acá pueden ver que sirve para hacer las pestañas, las famosas pestañas y sobre teléfono queda así, mucho más agreable para una persona caer sobre una página de producto con pestañas que un chorrazo así, que queda bastante feo y la gente se aburre. Lo que es importante también es que la experiencia del utilizador sea buena y que le dé ganas también de volver. Como siempre les comenté, si no vieron el video del checkout, les dejo el link acá. También es muy importante que la gente no pierda tiempo en el checkout, por eso es importante, por ejemplo, instalar el Google Analytics, el API, y todos esos pequeños detalles que les estoy dando para justamente que la gente vea el producto, vea la urgencia que estamos metiendo con todas estas apps, vaya al checkout, no pierda el tiempo del checkout, se autollene, no sé cómo se dice, que se llenan todos los datos directamente, va a poner la carta de crédito y paga, y tenemos la venta. Y no que tenga que estar llenando manualmente nombre, apellido, dirección, código postal, etc. Bueno, ahora que aclaré todo este tema, seguimos con el video. Acá, como pueden ver, tienen 7 días gratis, 5 dólares por mes. Cuando estén generando plata, 5 dólares para algo así tan importante, o sea, para mí es bastante importante tener una página de producto muy limpia. Y acá ven que tiene 4.9 de evaluación, no me salía la palabra. Ok, aplicación muy importante, EasyTabs. La siguiente, Countdown Timer Bar, que es, esta aplicación en realidad la tienen que instalar nada más cuando hagan promociones. Cuando un influencer Instagram le va a hacer una promoción, o cuando están haciendo promociones sobre Facebook, no la dejen todo el tiempo, igual lo pueden arreglar en los ajustes, ok. Pero, si vamos a ver las fotos, a ver, bueno, el ejemplo este es bastante feo, pero bueno, a mí no me gusta. Pero, en realidad, es una barra que viene arriba del sitio, que dice, la promoción se termina dentro de tanto tiempo, y después ustedes pueden modificar el fondo, hay, ¿cómo se dice? Colores diferentes y también, ¿cómo se dice? Como fondos de pantalla, no sé cómo explicarles. Este, por ejemplo, es una estrellita, hay otro que yo siempre utilizo, que está escrito sale, 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 descuento por todos lados, bastante lindo. Le pueden cambiar la tipografía, pueden cambiar el link acá, pueden borrar ShopNow. Yo lo que hago es que borro ShopNow, borro esta frase y justo dejo, la promoción se termina dentro de tanto tiempo, ok. Y como pueden ver, también pueden agregar esto, yo no lo agregué en la página de productos, porque tengo la otra aplicación con la barrita y los colores. Y, ah, bueno, acá tienen, acá ven, el Premium Template, que no me acuerdo bien qué hay que hacer para hacer Premium, pero tienen, ven lo que les comentaba antes, diferentes motivos, uno para Navidad, Black Diamond, otro con unas olitas, y los otros son nada más colores básicos, ok. Lo pueden utilizar, yo lo utilizo nada más cuando tengo promociones. Ah, ven, acá sale 6,99 por mes y 14,99 el otro, para tener los otros fondos. Pero en un principio lo hacen con un color negro, blanco, y es suficiente, ok. Bueno, el próximo que ya conocen también muy bien, Lux, para importar los comentarios de la gente que ya compró el producto desde AliExpress. Muy, muy importante esta aplicación, porque la persona cuando va a ver su producto y ve que la gente ya lo compró, el estado del producto, si le gusta o no, como que le da mucho más confianza al utilizador para comprar nuestro producto, ok. Acá tienen un ejemplo de página donde tienen el producto, acá tendrían ustedes la descripción, y acá abajo pueden importar directamente desde AliExpress los comentarios. Los comentarios, me parece, los pueden importar en la lengua del comentario. Yo lo que hago es que, no sé si está acá, pero los importo directamente. Pongo, importan nada más los comentarios en inglés para la boutique que vendo en inglés y las que vendo en francés. los agrego yo, los traduzco manualmente en francés. Ok, y acá, bueno, tienen los precios, por ejemplo, 100, porque después con esta aplicación le pueden preguntar a la gente automáticamente, por ejemplo, después de 30 días, Lux le va a enviar un mensaje a la gente que ya compró en su sitio diciéndole qué piensa del sitio y metiéndole una nota con una foto y tienen un descuento, por ejemplo. Muy importante justamente esta aplicación. Siguiente, Shogun, yo acá en esta lista le metí una o dos aplicaciones que no utilicé, que no utilizo, pero conozco gente que la está utilizando y que le va bastante bien. Esta es una de ellas, como yo ya les comenté, soy web designer, entonces lo que hice es que compré un template pago y lo modifiqué todo a mano. Ok, pero para la gente que no tiene idea del diseño web, esta es una de las aplicaciones que les puede ser muy útil justamente porque lo que le va a permitir es modificar a mano directamente todo el template y de esa manera desmarcarse, perdón, de los otros templates pagos o gratis de Shopify que una persona que está acostumbrada a todo el tema del dropshipping va sobre un sitio y reconoce directamente si es un sitio de dropshipping o no. Con esta aplicación por ejemplo podemos desmarcarnos fácilmente y como pueden ver acá pueden agregar fondo de pantalla con acá un módulo para hacer una compra. Lo que pueden hacer también es mirar el video este. Después no se los voy a mostrar todo ahora, después mírenlo, todos los links están en el Excel como siempre, pero en el video este muestra muy bien qué tipo de modificaciones pueden hacer con este template. Bastante bueno, bastante práctico y eso es típicamente uno de los templates que yo les aconsejo de tener una vez que tengan justamente una boutique que ya está generando ventas y ventas y que pasen a la otra etapa donde es justamente modificar los pequeños detalles como estos. En un principio lo que hacen es hagan un sitio, empiecen a hacer ventas y después justamente pasen a estas aplicaciones pagas cuando ya tengan un nicho, un producto ganador y que estén generando ventas. ¿Ok? Acá bueno, sale 19 dólares por mes y tienen 10 días gratis. El próximo, Sufio, que es una aplicación que también me estuvieron preguntando bastante es para hacer todo el tema de la facturación. Bueno, con Sufio, para los que no conocen la marca Movement, es una marca de relojes bastante conocida, bueno, como esta que tengo acá, Daniel Wellington, que Daniel Wellington, no sé, pero Movement, sí, empezó haciendo dropshipping con relojes y después lo que hizo es que agregó justo la marca en el reloj y ahora es una marca que está haciendo millones y millones y millones. Fíjense, si encuentran un documental es muy interesante sobre la historia de la empresa y justamente empezaron haciendo dropshipping. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Movement y acá, bueno, pueden hacer ustedes directamente sus propias facturas para la gente que le pregunta que quieren recibir una factura con la compra, ¿ok? No va a pasar con la gente que compra, por ejemplo, relojes a 10, 20, 30 dólares, casi nunca a mí es muy raro que me estén preguntando que les envíe facturas, pero igual me debo demostrarle que hay una aplicación justamente para todo el tema de la facturación. El próximo tampoco lo utilizo, pero sé que funciona bastante bien, SEO Manager para hacer todo el tema de el referen... No sé cómo se dice en español, referenciamiento natural y que justamente después aparezcan en las primeras páginas de Google, etcétera, etcétera. Yo no lo utilizo porque todo lo hago a mano, pero les puede servir todo el tema de SEO, como siempre, esto es para una boutique que ya está funcionando, no empiecen al principio a querer instalar todas estas cosas cuando la boutique todavía no está generando ventas. Próxima, Ricard. Ricard es espectacular como aplicación. ¿Por qué? Porque Ricard lo que va a hacer es que le va a enviar mensajes directamente sobre el Facebook a la gente, por ejemplo, pueden decirle toda la gente que fue al checkout y que no terminó la compra, enviarle un mensaje diciéndole que se olvidó de comprar el producto, etcétera, etcétera. Ustedes pueden modificar, ahora vamos a hacer ejemplo. Con un email básico tienen más o menos 30% de la gente que va a abrir el mensaje y con Ricard pueden subir hasta 70, 80% de la gente que va a ver el mensaje, o sea, es una locura. Acá vamos a ver varios ejemplos. Bueno, acá pueden meter hola, nos dimos cuenta que te olvidaste algo en el carrito y le envían el carrito, tenés 15% de descuento y la gente justamente cuando está sobre Facebook va a ver en primer lugar por curiosidad porque va a ver que la marca de usted le está enviando un mensaje y no va a estar acostumbrada y en segundo lugar le van a dar un descuento entonces va a ir a comprar y acá justamente bueno, le pueden dar el descuento, tenemos pila de ejemplos, después fíjense hay algo importante que quiero ver si hay una foto, ah sí, muy importante esto, el tema del tilde cuando usted va a instalar Ricard no le va a tildear este mensaje automáticamente porque cuando este mensaje tiene el tilde este quiere decir que todas las personas que van al carrito automáticamente van a estar en la lista de Ricard y automáticamente van a recibir el mensaje si no tiene el tilde este y la gente no hace el tilde no van a poder enviarle el mensaje y lo que van a tener que hacer es escriban un mensaje al servicio al cliente de Ricard y ellos le van a activar al tilde y de esa manera por ejemplo si tienen seis mil ventas y seis mil carritos perdón o carritos abandonados y mil personas que hicieron una compra esas cinco mil personas le van a poder enviar un mensaje privado desde Facebook o sea es una aplicación espectacular y funciona de maravilla se las recomiendo y como siempre una vez que ya estén haciendo venta porque como pueden ver sale 29 dólares por mes y tienen un mes gratis igual si tienen una boutique que está empezando a funcionar la pueden probar durante un mes gratis y van a ver es espectacular bueno y el último la última aplicación que les quiero mostrar que funciona también bastante bien para una boutique justamente que ya está generando venta porque es bastante cara Smart 7 Bundle acá como pueden ver sale 47 dólares por mes y tienen una semana gratis les va a servir para hacer todo el tema de los upsell el upsell que quiere decir por ejemplo si tomamos el ejemplo de una persona que está vendiendo los collares no sé si se acuerda acá le dejo el link con el video de los collares fluorescentes para perros bueno por ejemplo si una persona va a comprar ese collar lo que hacen es que al momento de pagar le dicen pera no te vayas compra el collar y también compra la soga fluo que va con el collar eso es un upsell no sé cómo se dice en español por eso se los explico y funciona bastante bien y la persona desde el momento que va a hacer la compra efectuar la compra le va a aparecer la pancarta que dice no te vayas y pueden hacer por ejemplo acá como pueden ver una meta por ejemplo dice si compras por más de 30 dólares te ofrecemos tal producto o tenés un descuento sobre tal producto esas son todas las técnicas marketing que ustedes pueden ir probando implementando y ver cuál funciona mejor pero también una aplicación que funciona muy 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 bien ok y como pueden ver acá bueno sale es bastante cara por eso les recomiendo justamente comprarla en un momento que tengan en el momento que tengan una boutique que esté funcionando y que estén generando varias ventas ok bueno gente espero que les haya gustado este vídeo como siempre lo que yo trato es justamente de dar mucho más valor a este canal que los que están dando las otras personas por eso hago todo lo que estoy haciendo dentro de poco va a salir el ebook donde voy a relatar paso a paso todo lo que tienen que hacer vamos a ver cada vídeo que dije lo que estoy haciendo es una checklist y también una parte de todo de preguntas frecuentes por capítulo así también yo también economizo bastante tiempo y no tengo que estar respondiendo siempre a las mismas preguntas y ustedes tienen todo un paso a paso y cada vez que ven un vídeo digo bueno al final de este vídeo tengo que hacer esto 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 espero que les guste este proceso que estoy armando como siempre no se olviden de suscribirse y activar la campanita y les voy a dejar acá abajo los links del facebook y mi link del facebook privado y acá tienen como siempre los próximos vídeos espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo gente chau chau chau